Tú y tus amigos sabrán sobre sus vidas adultas. ¿Por qué me persigue la desgracia? No lo sé, palomita. Supongo que pensaban que mis tetúas sean más importantes que las tuyas. ¿Cuál es el secreto que nunca le contarías a alguien cercano a ti? Dímelo abajo en la cara de comentarios. Miren a mi hija, siempre estudiosa. Qué bueno que tienes una mente muy dotada, princesa. Sí, tengo una mente muy dotada. WTF amigo, vos estás re loco. Los padres de familia diciendo que un videojuego te vuelve violento y que debías practicar algún deporte. Y los fans de deportes cuando su equipo pierde. Te dije que mudarnos acá nos convenía, mi amor. La casa nos salió casi gratis, ¿por qué ocupamos el terreno? Y no tenemos que pagar la luz porque nos colgamos del servicio. Si serás pendejo, te dije que no invirtieras en los NFTs. Eres una maldita decepción. Ya no sé qué es más deprimente, mi situación económica o mi situación amorosa. ¿Qué es tan gracioso? Nada, solo el futuro del arte. Solo mira las manos en este retrato generado por inteligencia artificial. La perra tiene cinco pulgares diferentes. Y mira este, mira sus pies. Esto es una mierda de sueño febril. Pensar que alguna vez tuve miedo de las inteligencias artificiales, cuando ni siquiera pueden dibujar las manos correctamente, qué ridículo. Sí, bastante ridículo, la verdad. ¿Cuál es la mayor locura que has visto en la televisión antes de que podías ser censurada? Ah, eres tú, veo que te sigues vistiendo como una cualquiera. ¡Ay, qué rico! Y por los hombres que salen de tu casa, veo que te sigues desvistiendo como una cualquiera. Tic-tac-toe, en tu cara. Disculpen, ¿qué significa Boomer? Boomer, hace referencia a la generación de los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Es una expresión utilizada por los jóvenes para silenciar o burlarnos de declaraciones percibidas como quejas paternalistas de los adultos. Son un tipo de infectado especial, The Love for Gun. Durante la misión de mundo de Baizu. ¿Sabes? Tengo un montón de leche de coco cabra cerca de aquí. Vamos, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo estamos, chancho? Bueno, Kiki, recuerda lo que te dijo el maestro. Mucho ojo Kiki, si no es Ganyula que te ofrece leche de coco cabra, no puede ser bueno. Toei diseñando personajes lo más monstruosamente exagerados posible. Mientras tanto, aquí a Toei llama. Me base en mi gato. Doctora, voy a morir. No, no pienses así. Tengo esta enfermedad, aunque Sensi me dijo que estaría bien, pero sé que estoy cerca de la muerte. Todavía eres una niña, no hables así de tu propia muerte, y no dejaría que un niño de la misma edad que mi hermana muriera. ¿Tiene una hermana? Sí, mi hermana de la que estoy muy orgullosa, es muy buena chica. ¿Realmente puedo ser amigo de tu hermana? Así que confía en mí, recupérate rápido de esta enfermedad, para que pronto puedas ir a jugar con mi hermana. ¿Realmente puedo recuperarme de esta enfermedad? Mira al conejo-san, también tiene tu enfermedad. Cuando tienes más de 25 años, y en vez de estar casada y formando una familia como Dios manda, sigues jugando videojuegos. Mira, es una foto que tomé la primera vez que vine aquí. Ven. Mírate tan joven y feliz, que rápido pasan los años. Bienvenido al infierno, toma esto antes de empezar. Alto, o sea que yo no seré castigado. ¿Me ofreces trabajo? Supongo, quiero que piques a esos reguetoneros de ahí por toda la eternidad. Oye, podría picarlos más rápido si me dieras otro de estos. Felicidades al empleado del mes. ¿Dónde estamos? Buscamos pistas, ahora no voltees. ¿Por qué? ¿Qué es lo que? ¿Por qué ven a esos Pokémon de esa forma? Chico, la ciudad está llena de enfermos. El profesor buscando a alguien que pase al pizarrón. Y yo con el nepe duro y parado. La rata está usando un vestido. ¿Por qué vienes aquí? Los plebeyos no deben estar en una fiesta de nobles. ¿Por qué no te apresuras y te vas, señorita rata? Unos momentos después. Onee-sama, desde la primera vez que te vi solo he tenido ojos para verte. Onee-sama me dijo. Me encantó tu mirada de desprecio y tus palabras penetrantes. No puedo contener mis sentimientos. Ey, espera un momento. Onee-sama, soy tan feliz. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Simulador de esquizofrenia es un juego de realidad aumentada. Donde podrás vivir una experiencia cercana a la esquizofrenia. Mi cara al comenzar bien lanzada. Y mi cara al terminar bien lanzada. Pon atención, Orfín. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Todos después de que Capitanazo haga el chiste más homofóbico, misógino, racista, clasista y senojo de la historia. Pero, ey, las risas no faltaron, ¿eh? Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. O jamás compartiría mis taquitos contigo. ¡Eres un monstruo! Oigan, ya jugué ese videojuego. Es un clásico. Ahí es cuando Leon rescata a la hija del presidente. No puede ser que lo haya jugado. Si cuando salió este meme era nuevo. El personaje del último anime que viste sea el que te venga a rescatar. Dime el nombre de dicho personaje abajo en la caja de comentarios. Les presento mi nuevo show sobre la cultura latinx. No lo entiendo, ¿por qué se están riendo? Cuando tu amigo ve el anime que le recomendaste y llega el capítulo que destrozó tu vida. Estoy harta de que por el hecho de ser mujer o pertenecer a otra raza estén cerradas las puertas del éxito para nosotros. Puedes creer lo que hizo esa alienada. ¿Qué? ¿Qué? Ya no da risa. O sea, sí, me gusta pero no da risa. ¡Qué mala palabra dijiste! Esa chica tenía heridas graves. Pensé que fue atacada por bandidos o algo. El tratamiento resultó y fui capaz de salvarle la vida. Eres aquel que me salvo. Tienes mi gratitud. Como premio te será otorgado el honor. Esta chica. Devolverse un esclavo a mi servicio. Era una vampira. Ven, dedica tu ser ante mi mandato. ¿Por qué no estás siguiendo mis ordenes? ¿Acaso no escuchaste? Incluso si me preguntas el por qué. No me digas que tú, ¿acaso tú? Esto es un objeto desconocido que encontré en tu cuerpo cuando estaba operándote. Eres idiota. Ese era mi segundo corazón. La fuente de mi magia. Por eso no te volviste mi esclavo. Ponlo de vuelta donde pertenece. ¿No te lo puedes tragar o atornillarlo de vuelta? ¿Qué ingenuo? Un ignorante diría eso. ¿Podrías volver a unir una víscera a través de asimilarla por la boca? ¿Eres idiota o qué? Y sin mis poderes abrirme el abdomen me mataría. Después de eso pensé en quitarle esa cosa y romperla. Pero me detuvieron sus lágrimas. Elige un juego. Si mueves aquí, mueves en la vida real. Cuéntame suscriptor, ¿cuál de estos tres juegos elegirías? Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar. Me ves como mascota porque tu cultura te crió bajo prejuicios europeos durante la conquista a los cuyos fuimos llevados a Europa como animales exóticos, obviando nuestra finalidad. Cómeme concha tu madre, que soy rico en proteínas. Susy se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Doña Lili. Si dices ser fan de Nintendo, ¿asistirías a esta escuela? El director, la coordinadora, el de historia, el de química, el de informática, el de arte, el de música, el de educación física, el de inglés, los uniformes, los salones y el autobús de la escuela. Me pregunto si finalmente te arrepentirás esta vez. ¿Arrepentirme de qué? Es pecaminoso beber hasta la inconsciencia. Entonces, beber es pecado. Soy el dios Alcadoras y yo nunca dije tal cosa. Muchas gracias por comprarme. Mi nombre es Cabay Rinko y comenzaré hoy. Seré la compañera ricolina de su hijo. No es el último modelo, pero es nuestro regalo de cumpleaños para ti. ¡Te quiero, papi! Así luce el personaje que hago. Y así se ve el NPC que me pide salvar al mundo. Cariño, hice cupcakes. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Qué tal? ¿Está sabrosa? Sí, está delicioso. ¿Pero qué es esta extraña sensación? Fufu, te diste cuenta. En realidad, le puse un ingrediente secreto a la crema. No puede ser. Sí, así es. Le puse nata de coco. Eso es muy normal, ¿sabes? Gracias a Dios, pensé que le había puesto algo raro. Al principio también pensé en poner un pedazo de mí dentro de mi cariño, como un cabello o algo así, pero... Creo que sería demasiado. Su sensibilidad también es normal. Tramita tu spin y llévate gratis un vikingo. Lo que usted diga, señor cartel. ¿Qué haría esta ciudad sin ti? En un día, lluvioso una chica rompe con su novio, decidiendo separarse en el lugar donde todo empezó. El hombre corre hacia el norte a una velocidad de 5 metros por segundo, mientras que la chica camina hacia el este a una velocidad de 3 metros por segundo. ¿A qué distancia se encontraría uno en el otro después de 5 segundos de encaminarse hacia una vía nueva sin el otro? Soy el capitán Rovison del batallón de infantería mecanizada. Formo parte de la unidad de voluntario del Reino Unido. Ya veo, soy el general Rommel, comandante del cuerpo expedicionario de Alemania en el continente del sur. Espera. ¿Qué mierda? Esto es incómodo. ¿Cómo era el aire acondicionado antes? Tengo más de 50 años y dejo la habitación congelada, me faltan partes. Tengo una paloma dentro pero aún funcionando. ¿Y cómo es el aire acondicionado ahora? Ama, me entró una pelusa y ya no enciendo. Anzuchan tienes un hermano mayor que es alto y muy lindo. Tengo un hermano mayor pero... ¿Entonces tu hermano tiene novia? En realidad no hablo con él de cosas como esas. Trata de preguntarle la próxima vez que puedas. ¿Por qué una chica sencilla como ella tiene un hermano mayor tan genial como ese? Calla, ella te escuchará. Nuestra relación no es mala pero tampoco es estupenda. Estoy en casa. Mantenemos nuestras conversaciones al mínimo. Es bastante normal supongo. Para ser hermanos no vinculados por la sangre. Bienvenida. Solo se lo pregunto, o le digo la razón antes. Pero si invento alguna excusa tonta, pensará que soy rara. Lo haré de forma casual, como una conversación normal entre hermanos. Oni y Chan, ¿cómo estuvo la universidad hoy? Falté hoy. ¿Por qué faltaste? ¿Tenías una cita con tu novia? ¿Novia? Pensé que tendrías una novia. No la tengo, no necesito una novia porque tú eres la única a la que amo. Ya veo, perdón por preguntar algo tan raro. ¿Quieres café con leche también? Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Vamos Sansu, mueve tu lengua un poco más. ¿Qué es esto? Mi cabeza está confundida. Ya estoy en casa. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Solo un poco de contacto físico entre hermanos. Lo decía en serio, hazme saber tu respuesta más tarde. Oni y Chan, ¿me amas? No hay manera de que hablara en serio. Solo soy una estudiante de quinto grado y somos hermanos. A él no le gustaría una chica simple como yo. Un beso de Oni y Chan se sentía muy bien. ¿En qué estoy pensando? No fue un beso. Seguramente Oni y Chan solo se está burlando de mí. Oni y Chan, voy a entrar. Sobre lo de antes cuando dijiste que me amabas, eso fue una broma, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Bueno, estoy en quinto grado. ¿Qué tiene que ver la edad con esto? Y además somos hermanos. Pero antes de eso somos hombres y mujer. Deberías tener más confianza en ti misma. Los ojos de Oni y Chan son... ¿En qué? En lo linda que eres, Anzu. Estaba hablando en serio. Quiero hacerte mía, Anzu. ¿Qué quieres decir? Quiero que seas mi novia, Anzu. Yo siendo tu novia. Así que tu hermano tiene un amante después de todo. Así es. ¿Y qué es eso? ¿Tienes un collar? Eso es un secreto. Mira, de puro leer la palabra del señor. Cielos, ¡qué macizo! ¿Cómo son las mujeres en una fiesta? ¿Y si llamamos a nuestros ex? ¡Qué gran idea! ¿Y cómo son los hombres en una fiesta? ¿Y si montamos un negocio y después evadimos impuestos? ¡Qué gran idea! ¿Espos? ¿Qué te he dicho sobre comprar estudios? Que vas a chillar como puerca en celo cada vez que lo hagas. ¿Qué te he dicho sobre comprar estudios? 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 ¡Gracias!